Hola que tal amigos como estan? Bienvenidos una vez mas a mi canal, bienvenidos a Sweet Cracks En esta ocasión te traigo la segunda parte de las cosas que me llegaron de Shane Si tu no has visto la primera parte de las cosas que me llegaron de Shane, velo a ver, te lo dejo en una tarjetita aquí arriba Pícale para que lo vayas a ver Vamos a entrar completamente neutrales ya que les spoileé un poquito el video anterior Me decepcionaron las tres cosas que me llegaron de Shane Hacemos un recuento, me llego unos audífonos inalámbricos, un cargador Y me llego una bocina, las tres la verdad no me gustaron ninguna de las tres cosas que me llego Pero las tres cosas me funcionan Bueno ya les traigo un review mas detallado pero si funcionan las tres cosas, si te sacan del apuro Bueno, vamos a romper todo Madre in china Sacamos absolutamente todo lo que nos llego Aquí lo ponemos Ya no hay nada en la bolsita, nada Y esto es todo lo que nos llego de Shane Vamos a ir destapando cosa por cosa Vamos a poner aquí al lado Vamos a empezar por esta funda que ya vi de que es Miren como viene Esta es una funda de iPad De iPad mini 5 Le queda el iPad mini 5, iPad mini 4, iPad mini 3 Todas las iPad mini menos para el iPad mini 6 Ok, vamos a destaparlo Viene con abre fácil No me lo abrimos Esta bolsita me va a servir Ahora lo sacamos Y aquí está la funda Viene con la esponjita Vamos a ver como viene de abajo Pues se ve normal Se ve normalona A ver vamos a poner el iPad para ver que tal funciona Aquí tenemos el iPad Vamos a ver como se ve Se siente, a ver el material se siente pues normal Como un plástico normal No se siente ni de baja calidad ni de alta calidad Normal Vamos a ver que tal se ve Hay que darle una limpiada antes de Ahorita que la ponga la voy a volver a quitar Para volverla a limpiar Estamos poniendo Y si quedó amigos Así que Si se ve bonita Pues se ve bien Hay que ver si soporta las caídas Pero miren viene del logotipo Como el hombre araña La verdad es un plástico como de corriente Como los que le ponen en las En las fundas Esos que protegen completamente el celular Que tienen un plástico más resistente arriba Aquí parece como si nos hubieran mandado la base O sea la que va abajo Y pues le ponen una pintura muy muy común Normal Pero para el caso funciona bien Se ve bonita Miren Tiene los agujeros exactos Ahí se ven los agujeritos Exactos De aquí Acá Aprender y apagar El del micrófono Bueno Ahí llevo un micrófono Y acá El de las bocinas Y El de Para poner a cargar Así que funciona muy bien Y este ya lo vamos a dar De alta Lo vamos a Porque mi hijo ya la quiere usar Es para mi hijo Seguimos con esta funda También es Aprefacin Y Vemos la fundita Bueno Igual tiene Una espuma Pues si se Como dorado Pero No tanto como morado Es negro con negro Y pues igual La calidad normal Si resiste Vamos a ver que tal Ahorita no tengo para probarlo Porque estoy grabando con los dos celulares Ah si tengo uno Tengo un iphone 7 Este lo compré para el iphone E E Segunda generación Pero Igual lo voy a probar con un iphone 7 Que igual le queda Uff Se ve bonito Acá está muy genérico La verdad La parte de abajo Esta parte está como muy genérica Pero de protección Si protege muy bien Y se siente súper livianita Súper livianita Así es que Vamos a pasar A entregarlo A su dueño Y seguimos con La siguiente funda Que es una rosita Para mi hija Vamos a ver La destapamos Ya sabemos que Sabe fácil No ocupamos el cuchillo Mamalón del canal Uy esta está bonita El color está muy bonito Precioso Mira Aquí pueden ver el color Y tiene también este O la espuma Se lo que llama Completamente sencilla Pero no se ve mal No se siente mal Se siente mejor Que las Las otras dos fundas Que Que Pusimos Miren La comparación Aquí tienen La La comparación Y aquí trae como Como uno tipo costura Que en realidad no es costura Es como una imitación de costura Pero en mismo plástico Ok Pero se siente muy bien El material La verdad Se siente muy bonito Miren Como vienen las tres fundas Y esta si está muy bonita Muy bonita Pero no lo puedo probar En un cel Porque si tengo un cel El celular está grabando aquí No tengo el otro Así es que Vamos con Lo demás que nos llegó Ahorita vemos Lo dejamos aquí Estas son mis tres fundas Estas son mis fundas Venían tres por uno Vamos a ver Son Exactamente lo mismo que este Solamente que para el iPhone SE 2020 Pero igualito Tan precioso Miren los colores Azul, negro y verde Uff Miren que bonitos están Le quitamos este Acá Si viene diferente Miren Viene como Más bonito aquí adentro Como un tipo así Como Tipo telaraña Está precioso Y aparte A diferencia de este Que viene liso Estos traen sticker Tienen como estampitas Pero no son estampas Son pintados Miren que bonito se ve Un astronauta Ya despegó el astronauta Y no se que diga aquí Este si se ve Muy bonito A ver El azul Ah miren Los tres traen el mismo logotipo Ven Y de atrás También viene igual Lástima que no puedo poner Ah si puedo Igual traen Este como tipo Spiderman Miren Ya ven Espero se alcance a ver A ver Vamos a ver con G Vamos a probar el negro Está muy bonito De parte Se siente re bien La protección Y es que este si tiene Como protección Porque como está En plástico Está como inflado También si se te cae Como que si sientes Que amortivo Y esponja Aquí atrás Tan perfectos Esta A ver Con este A ver como se ve El azul Miren Así se ve El azul Muy bonito Vienen Bien los hoyos Exactitos Esto A ver Subir Bajar Uy si No está duro Para subir Y bajar El volumen Está perfecto El hoyito Del silencio Y Si No 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 Se siente Está muy bien hecha La funda La verdad Si me gustó Está muy bien hecha Me imagino Este es exactamente Lo mismo Solamente que Este se siente Como Pues a lo mejor Como es más chiquito Pero este ya Puesta en celular Se debe sentir Muy bonito También Y Por último El verde Vamos a probar El verde Ay El verde Va a ser Mi favorito Si Está bien bonito Miren La verdad Si queda muy bien Es para el Iphone SE 7 8 En Shen Aquí Voy a tratar De dejarle En la descripción Para que vayan A pedirlo Pero está muy bonito Y eso que no Tengo colaboración Con Con Shane Pues muy bonito Estas tres fundas Me encantaron Y las tres son mías Miren Por si un día Ando de buena Un día Ando Y para la noche Jeje Bueno Aquí las dejamos También Y viene la última Funda Funda Todavía no acabamos A ver Vamos a ver Ok Viene Aquí es para poner El tarjetero ¿No? Es para poner Las tarjetas Que obviamente Claro que si tú Quieres llevar Un celular Y te lo roban Pues claro que Quieres que se lleven Las tarjetas Por eso vienen Por eso vienen aquí Y pues este Ah miren si funciona Para tapar la cámara Y abrirla Y no se atora No se atora Para nada Este es para el iPhone XR Y este también Es para el iPhone XR Se me olvida Aclarar Miren De la misma Estatura Pero está muy bonito A ver Uff Se siente bonito Miren aquí Es como gamusa Full case Ah sí Porque tiene que Proteger las tarjetas Viene así Del lado Del otro lado Ajá Este 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 está curiosito Porque cierras La cámara La abres La cierra La abres Y así la protege Muy bonito La verdad Está muy bonito Este Ahí están las dos Del XR Y estas cuatro Son del iPhone SE Y del iPad Ahí está Creo que La neta La menos llamativa Es esta Como que Bueno Será que A lo mejor Está contra la luz A ver A mí no me gustó Bueno A ver Vamos a Echar todo para allá Muy bien Las fundas La verdad Muy bien Pensé que iban a llegar De mala calidad Están muy bien Lo que nos truje Chencha Ah no Toda nos falta uno También abre fácil Esto que es No sé Qué es esto Ahorita Fue Ah Son las gomitas Creo Ok Este Es un Soporte Uy Viene roto Me lleva La que me trajo Viene roto Viene roto No Y de modo de regresarlo Tarda dos meses En llegar Pero si sirve Este roto Si sirve A ver Miren Si sirve Miren Y Aparte Tiene Esta parte Aquí abajo Que Aquí se puede Meter el cargador Después Tiene aquí Con el cargador Puesto Y el cable Sale por aquí Atrás Pero viene Roto Miren Miren Qué mala pata No pero Está bien Si funciona Aquí le voy a poner Un No un Un Colaloca Colalocazo Miren Para si está A ver El iPad A ver El iPad Como que no El iPad No lo supo Poquito Si Pero más de lado Andale Para jugar Para jugar Está bien Si está bien Para jugar Free Bien Como que Está bonito Está bonito Qué lástima Que llegue Roto Pero no Está todo Roto Entonces Si funciona Así es que Está este Soporte De celular Vamos Con el último Artículo Ah perdón No vimos Qué era esto O sea Como recortarlo Y uno aquí Y otro aquí Y otro aquí Y otro aquí Si no Miren Se recorta Y va Uno en cada esquina Uno aquí Otro aquí Otro aquí Otro aquí Para evitar Que se resbale Y Esto debe ser Uno de aquí Y otro de aquí Para evitar Que el celular Se patine A ver Según yo Sí Vamos a ponérselo Ahí está amigos Miren Ándeles Así ya no patina Y acá el celular Tampoco Pues así queda amigos Y vamos a pasar Con lo que sigue A lo que nos truje Chencha Este es lo que más Me interesa Porque Se supone que es Para el canal Es para hacer Unboxing Es de los que sostienen La cámara Como lo estoy haciendo Con el celular De acá Sostienen la cámara Hacia abajo Y puedo estar Haciendo como cosas De Así como Unboxing de estos Es para ese soporte Vamos a destaparlo Ahí voy Ok Me imagino Que estas son las piezas Y este es el aro Vamos a ver Como viene No, no Se destapa Del lado No llega mal Ya no trae más No, no trae más La pura caja Y el faro Ok Ya no hay nada Quitamos las cajas No sé si trae Instructivo Pero no sé Así viene Amigos Miren Trae hasta la llave Del carro Para quitar El ¿Cómo se llama? El seguro La alarma Ok Codito Vamos a destapar todo Miren Este es Idéntico Al que me está grabando Ahorita Igualito Esto significa Que viene Medio chafa A ver Déjenme ver Como La lusa Vamos a ver Que tal La lusa Se baja La intensidad Eso me gusta Buena intensidad Buena intensidad Voy a apagar Lo voy a prender Voy a apagar Y voy a disminuir La intensidad Y cambio de color a amarilla Ahora es como Blanca Cálida Y luz amarilla Muy bonito Me gustó Me gustó mucho La lámpara Más porque va Hacia abajo Y no es mucho Lo que tiene que iluminar Bueno Entonces Esto es un metal Completamente frágil Muy frágil Si Ahí se ven Oh Pero este Este si es fierro Este si Esta macizo Este de aquí Si Esta bien macizo A ver Como esto Y las instrucciones Che Uy Las instrucciones ¿Qué? ¿Creen que son muy chingones O qué? No vi las instrucciones Ok Ah Es que es para ¿Qué? Por eso no salía Orale 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 Ahí está Mmm Es que se puede cerrar Se cierra Y se abre Para mejor comodidad Y queda así En un ángulo De un poquito Más de 90 grados A ver Y esto ¿Qué? Aquí ¿Qué? Mmm Mmm Efectivamente No sé Ni cómo va No trae instrucciones Ah Que mamone No trae instrucciones Amigo Me imagino Que este Maquino Entonces este va aquí Ese es por si quiere Que se mueva Pero si lo quieres fijo ¿Qué? No tiene para fijo ¿Qué es esto? Mmm ¿Qué es esto? Este si quiere aquí Si a fuerza Si no Va así Exactamente Miren Aquí abajo Tiene unas como gomitas Que evita que se resbale Las gomitas Y va así Uy si me va a gustar Si va a estar bueno este A ver Vamos a ver Aquí Este se debe sacar Ajá Aquí así Ay 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 Aquí va la lámpara Che Aquí va la lámpara Chico A ver 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 Aquí Ok Simón Aquí va la lámpara Aquí va la lámpara Y Aquí va este Ajá A ver 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 así, para que vayan viendo el proceso de armada ahí está, ahí quedó ahí quedó no se ocupaba mis instrucciones ahí güey, se cae no te caigas vato, no te caigas ahí está ahí está me imagino que aquí tengo que apretar ahí está ahí está así es como se va a grabar esto y aquí es que aquí se aprieta para que no se esté moviendo exacto ahí queda a ver vamos a ver como ilumina va ok amigos imaginemos que estamos haciendo un tutorial aquí con esto así y no vemos entonces este se prende se prende así uff exacto da el brillo exacto ni mucho subimos el brillo lo cambiamos a luz amarilla luz blanca a ver lo apagamos lo prendemos exactamente se baja la intensidad se sube la intensidad pues no da mucha luz pero siento que está bien y aparte te da como posiciones miren aquí podemos aquí te da como posiciones uff a ver que tanto hasta ahí hasta ahí no está más que bien y como está bien pesado el firmo no se mueve uy si está bueno ah no es que este es por si quieres hacerlo ají este es por si tiene diferentes posiciones amigo de este lado y de el otro lado nada más que hay que atorarlo bien porque no esté moviendo ahí está ahí está ahí está y ahí está ya está entonces pónselo aquí y dejarlo ahí miren por si quieres así una una perspectiva de acá y otra perspectiva de acá uy está muy bien esto nada más bueno cuando lo vayas usar pues se fija bien obvio y aquí aquí también este se puede mover este aquí a ver déjame bajarlo para que lo vean ahí está estoy aquí también se puede mover vamos a mover esto así o así o por si ah miren por si me quiero grabar acá también ahí me grabó acá ¿no? esto está perfecto me gusta mucho y se siente un material esto está macizo esto de acá abajo no se preocupen de que se les vaya a caer y obviamente esto va así espero se vea ok esta de aquí se mete bueno pero no se mete esta pero si no así y aquí se pone el ser y este se pone acá a ver espero si este vino ¿qué se está poniendo ahí? a ver déjenme avanzarles para que vean como estoy poniendo aquí 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 ahí está y ahí se pone y ahí hacer la perspectiva por abajo y ahí queda perfecto perfecto para los tutoriales pues ahí quedó amigos se ve muy bien este aquí se coloca el cel ya sea hacia arriba o hacia abajo depende como lo quieras tú o la perspectiva que le quieras está muy flexible este está flexible pues está bien así está y esto queda así a ver estas son las cosas que me llegaron de Shane todo lo que me llegó esta vez me gustó si tú quieres que pida más cosas para ver qué quieres ver aquí en el canal para ver si te lo compras pues déjamelo en la cajita de comentarios dímelo y trataré de traértelo en un próximo video bueno primero lo pido tardo un mes en llegar así es que esta vez voy a pedir un poco más de cosas para que me lleguen más cosas y no tener que estar esperen y esperen porque aunque lo pidas junto te llegas separado pues eso sería todo con el video del día de hoy sin más por el momento me despido recuerda yo soy Sweet nos vemos para la próxima bye